Doctor, ¿me quiero volver vegetariano, me quiero volver vegano o quiero hacer un reto de solo comer vegetales por X cantidad de días, por 360 días, 180 días, por 90 días? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo si solamente consumimos vegetales? ¿Será que es algo bueno? ¿Será que es algo malo? ¿Será que tiene riesgos? Porque muchas veces vienen los pacientes a mi consulta y me dicen Doctor, por favor, ayúdeme, es que mi hijo se acaba de volver vegetariano y yo no sé si eso es peligroso ¿Será que es peligroso? ¿Será que los vegetales son lo único que debemos estar consumiendo? ¿O será que son un veneno, como algunas personas también dicen, que son absolutamente venenosos y que están llenos de cianuro? Porque en serio, cada día veo más en las redes sociales y veo más a veces videos de personas que dicen que no son necesarios y que están llenos de tóxicos Pero ahí existe un poco como una gran controversia y yo te voy a decir al final cuál es mi punto sobre esto Entonces simplemente rompamos un poquito como todas estas cosas y explicamos, digamos, como cuáles son las diferencias entre una dieta omnívora, una dieta vegetariana, una dieta vegana y una alimentación basada en plantas Que me dice ¿Y eso no es lo mismo? No, no es lo mismo Entonces, una dieta omnívora es un tipo de alimentación que tiene una persona donde incluye en su dieta fuentes animales y fuentes vegetales Es decir, como dicen por ahí popularmente Cuando uno come de todo Una dieta vegetariana es una persona que no incluye o ningún, ningún, absolutamente ningún derivado animal en su alimentación o que no incluye ningún derivado de un animal muerto Y ahí hay como la diferencia, viene como así Claro, hay gente que es vegetariana porque no incluye ningún animal muerto pero consumen lácteos o consumen huevo o consumen las dos ¿Y cuál es la diferencia con una persona vegana? Una persona vegana, por definición, es una persona que además es activista O sea, que tiene una creencia que al final va a ir exactamente lo mismo Ningún derivado animal, ni vivo ni muerto Y también ningún derivado animal que puede estar en zapatos, en correas, en las sillas del carro, en el sofá de la casa, en absolutamente nada, en ninguna crema Quiero que tengas una cosa en cuenta Y es que la alimentación en cuanto a estructura, en cuanto a requerimientos de una persona omnívora, vegetariana y vegana es la misma Los requerimientos de proteínas y doble clic a las proteínas, los tipos de aminoácidos que requiere una persona, los tipos de grasas, los tipos de carbohidratos, las cantidades de fibra, las cantidades de azúcares, las cantidades de micronutrientes, es decir, vitaminas, minerales y fitonutrientes Que necesita una persona, son las mismas ¿Dónde está el mayor problema? ¿Dónde está el mayor riesgo? ¿Y dónde está el error más frecuente que cometen? Y es que no consumen la cantidad de proteína que deberían consumir Número uno Número dos, doble clic No consumen el perfil de aminoácidos dentro de esa cantidad de proteína Entonces uno dice, ¿Cómo así doctor? Ok, yo decido volverme, yo fui vegetariano a seis años Entonces yo decido volverme vegetariano Y me da por consumir todos los días frígoles, frígoles, dentejas, garbanzos, frígoles, dentejas, garbanzos, frígoles, dentejas, garbanzos Porque me dijeron que esa era la mejor fuente de proteínas Los frígoles, las dentejas y los garbanzos no tienen el perfil de aminoácidos esenciales completo que yo necesito en mi alimentación Si yo lo único que estoy trayendo es eso, entonces yo puedo decir, pero me estoy comiendo la cantidad de proteína que necesito Digamos que sí, es muy difícil, pero digamos que sí ¿Por qué? Porque un plato de frígoles puede tener, no sé, 10 gramos de proteína, 9 Yo necesito 150 No puede ser, o sea, si me como tres platos de frígoles en el día, me voy a haber comido 27, 30 gramos de proteína Es muy poquito, pero con otro agravante Digamos que me hubiera consumido los 150 gramos Los aminoácidos esenciales que yo necesitaba no los tiene completos Donde hay otra deficiencia muy frecuente Hierro, calcio, vitamina B12 La vitamina B12 siempre va a estar deficiente en una persona que tenga una alimentación 100% vegana o 100% vegetal Que no consuma ni huevos ni lácteos La única fuente no animal, que tampoco es vegetal, pero no es animal, de vitamina B12 es la levadura Sea levadura nutricional o levadura de cualquier tipo, que se añade diferentes cosas Las proteínas hechas de levadura son absolutamente maravillosas Si quieres consumir proteínas de levadura, abajo te dejo en la descripción una proteína absolutamente increíble Hecha a base de levadura Otras deficiencias comunes, la deficiencia de zinc y la deficiencia de ácidos grasos de tipo omega 3 Si mi modelo de alimentación me está generando deficiencias de cosas que son tan importantes Es porque quizás ese modelo de alimentación De pronto yo puedo tener una creencia hacia afuera Pero yo también tengo que respetarme a mí Y tengo que tener un modelo de alimentación donde yo esté bien Fuentes como leguminosas de cualquier tipo Lenteas, garbanzos, fríjoles, soya, perfecto El tofu, el tempe, el edamame que viene de la soya La quinoa la gran mayoría es puros carbohidratos Pero tiene una fracción chiquitica, se puede tomar proteína aislada de quinoa Pero las cantidades no son completas ¿Dónde más puedes consumir diferentes cosas en tu alimentación que te puedas complementar? Puedes consumir almendras, puedes consumir espinacas Los hongos Hongos diversos Champiñones, setas, orellanas Diferentes hongos Te van a traer grandes beneficios porque tienen muy buena proteína Tienen los aminoácidos que le faltan a las leguminosas Pero la cosa es que tienes que comer bastante No puede ser tres champiñoncitos así, laminaditos No, tiene que ser bastante Para la cantidad de proteína ¿Cuál es mi recomendación de lo que tienes que hacer? Lo que yo hice Porque yo me di cuenta que yo no me iba a comer la cantidad de proteína que necesitaba ¿Yo qué hice? Tomar proteína en polvo Tomar proteína en polvo de origen vegetal Siempre tiene que tener una de tres O sea, una proteína en levadura O consumir proteínas en polvo Que tengan proteína aislada De un cereal Y o de una leguminosa Cuando tienen cereal y leguminosa Es decir, arroz y habas O arveja y arroz Cuando tienen un cereal y una leguminosa Ahí sí es muy probable que tengan el perfil completo de aminoácidos Los otros nutrientes de los que te estaba hablando Debes estarlos evaluando Porque la deficiencia de hierro va a ser un gran problema Alimentos que son ricos en hierro Que puedes estar consumiendo Vegetales de hojas verdes En grandes cantidades Debes utilizarlos para lograr mejorar eso Debes evaluar también tu microbiota Para ver que puedas asimilar bien el hierro Porque si no, no lo vas a asimilar La vitamina B12 La vitamina B12 Si no vas a consumir absolutamente ninguna fuente animal No te la vas a comer Entonces, una de dos Metilcobalamina o adenosilcobalamina Me gusta mucho más la metilcobalamina Lo mismo pasa con el folato Si no estás consumiendo suficientes vegetales de hoja verde Que el folato es mucho más abundante en los órganos Y en las carnes rojas Muchísimo más abundante Pues debes incluirlo Estas cosas hay que evaluarlas O buscas Hay preparaciones que a veces vienen De una vez como fortificadas Digamos, uno encuentra proteínas en polvo Para vegetarianos o para veganos Que vienen con B12 Con zinc Con hierro Con hierro además en la forma correcta Que es el hierro aminoculado Si, que es la forma correcta Vienen de una vez con folato Con vitamina D Porque eso va ayudando a complementar Esa parte de la alimentación Para poder asimilar adecuadamente Las proteínas vegetales Que a algunas personas a veces le cae un poco mal Yo le recomiendo mucho a la gente Que le ponga un poco de vinagre de manzana A esa proteína O toma un poquito de vinagre de manzana En agua Antes de consumirse la proteína Porque algunas personas a veces las distiende ¿Qué otras cosas uno ve? Uno ve que los pacientes tienen Pueden tener un tipo de anemia Que se llama anemia megaloblástica Que da por deficiencia de B12 O ve que los pacientes Pueden empezar a tener problemas en la piel Por la deficiencia de zinc Por la deficiencia de omega 3 O puede empezar a ver que los pacientes Tienen anemia Digamos que la anemia como más convencional Que uno puede tener Que es por deficiencia de hierro O puede tener problemas asociados Proceso bioquímico del cuerpo Que se llama la metilación Donde el folato tiene grandes beneficios Te voy a pedir una serie de cosas Uno Hazte un monitoreo constante Monitoreo de sangre Monitoreo con tu médico Habla con tu médico Todo Dos Lo vas a hacer En compañía de un nutricionista Que sepa De esto Y o de un médico Que sepa De verdad de esto Tres Vas a estar evaluando Constantemente Tu aporte de proteína Y el aporte De aminoácidos esenciales Dentro de esa proteína Si no Hay preparaciones De aminoácidos esenciales Que puedes comprar Y con eso Perfecto Cuatro Vas a suplementar Todas las cosas Que no estás incorporando Lo último que te quiero decir Que era lo que te iba a dejar Al final Es que tu alimentación Sea de verdad Basada en plantas Y de verdad Ojalá Con cosas naturales Por favor Te lo suplico Aléjate de estas Falsas hamburguesas Falsas salchichas Que parecen carne Pero no son carne Eso está lleno de basura Esas empresas Están a punto de quebrarse Y tú puedes mirar Los stocks Míralos Búscalos tú Los stocks De estas empresas Cuanto han caído En los últimos años Justamente porque son Una basura Te pido que tu alimentación Sea de verdad Basada en plantas Y lo último Que quiero decirte Antes de irme con este video Yo te decía Hoy tengo una alimentación Omnívora Basada en plantas Porque yo como Muchísimos vegetales Como muy buena cantidad De frutas Muy buena cantidad De semillas Muy buena cantidad De nueces Y además Como muy buena cantidad De carnes animales Pero mi recomendación Para cualquier persona Es que sea lo que sea Que elija Tenga una alimentación Basada en plantas Omnívora Vegetariana O vegana Bien hecha Muy buena proteína Aminoácidos esenciales Absolutamente garantizados Muy buena fibra Grasas saludables Micronutrientes garantizados Y así siempre Vas a tener Una buena alimentación Y si tienes tú O algún conocido Que esté como en este proceso Compartan este video Para que sepa Cuáles son los puntos De partida A los que debe iniciar Y si esa es su decisión Que lo pueda hacer De manera correcta Antes de irte Recuerda por favor Suscribirte al canal Y activar la campana De esa manera Youtube va a mostrar De siempre Que hacemos un nuevo video Y no se te olvide De darle like Para que más personas Puedan seguir Encontrando estos videos Te mando un abrazo grande Gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!